Queda en total de 13 años, 10 meses. Me hubiera encantado dejarle mejores noticias a Dani y al señor Héctor Parra, pero estamos dentro de un mínimo de aumento de penalidad, afortunadamente. Vamos a, todavía, es un camino que vamos a seguir recorriendo, si sigo trabajando con el señor Héctor, con Dani, con mucho gusto. Ya le avisé a Dani, ya tiene esta información, la reparación de daño queda de menos de 200 mil pesos, afortunadamente también, ese también varió, fue para menos. Hay una multa que también, de igual manera, se combate. ¿De cuánto es la multa? De 78 mil pesos, 885 pesos, y es la información que les tengo, chicos. ¿Llevarla al amparo, abogada? ¿Llevarla al amparo? Sí, correctamente, vamos a ahorita, obviamente vamos a volver a hacer trabajo en equipo, de escritorio, del despacho, para efecto de darle la mejor opción para Dani y el señor Héctor. Todavía tenemos audiencia la siguiente, todavía tiene, tenemos una audiencia la siguiente semana, el 4 de abril a las 3 de la tarde. ¿Aquí mismo? Vamos, aquí mismo, chicos, es la lectura y explicación de la sentencia, y vamos a estar pendientes para que nos la expliquen. ¿Cómo le accionó Héctor cuando le dieron esta nueva sentencia? Digo, la verdad es que el panorama no era alentador, pero estos tres años, dentro de lo malo, pues, no salió tan negativo. Claro, claro, afortunadamente está tranquilo, sabía que podía tener un panorama un poco más complejo, claro, pero él siempre con la frente en alto agradeciendo la confianza de todos, refiriéndoles que sabe que es inocente, que va a seguir peleando por su inocencia, por su libertad. Estos pasos sabe que los tenemos que agotar, no quisiéramos haberlos agotado así, pero está consciente que son instancias que se van a ir agotando y que pueden pasar para bien, para un poquito diferente o difícil el camino, pero está tranquilo. ¿Y el 4 de abril qué sucederá, Samara? ¿El 4 de abril qué sucederá? El 4 de abril va a ser la audiencia de lectura y explicación de la sentencia. Lo que hoy nos refirió su señoría como resolución, nos la explica de manera fundada y motivada en la sala, de igual manera en la presencia de todas y de esa manera vamos a llevar a cabo. ¿Apogada qué pasará con este dinero que tiene que pagar en caso de que no pueda...? Hasta que causa ejecutoria, igual que todos, no hay una sentencia firme, que era lo que les refería con respecto de otra información y de otra entrevista, hasta que todos los recursos se han agotado, todas las instancias, ya se podría tomar en cuenta este tipo de... ¿La consideración en la sentencia? No, ya no, ya la información de hoy es la que prevalece, ya para la lectura y explicación de la próxima audiencia del 4 de abril. Con respecto a los videos que se filtraron, abogada... No comentaría nada al respecto, recuerden que ya comentamos, ya fue una noticia que ya pasó. ¿Estos tres años en los que ha estado recluido el señor Héctor Parra se suman al dictamen de la ley? Sí, claro. ¿Le quedarían diez años? Recuerden que prevalece que agotemos todos los recursos, el señor Héctor Parra no debió de haber pasado ni un solo día privado de su libertad, él prevalece su inocencia, su razón de que no sucedieron los hechos y vamos con ello. Ahorita se tuvo que modificar la sentencia por orden de la sala, estamos con las penalidades mínimas que no debería de tener ninguna el señor Héctor, pero vamos a seguir trabajando. ¿Cuál es la pregunta, Daniela? Tranquila, tranquila, ya tiene la información, ya tiene la información, está tranquila. ¿Qué no contenta con esto? No contenta, al menos tranquila respecto de la penalidad, porque pues obviamente todos esperábamos, yo nunca me adelanto, me quedo siempre hasta el final con la información directa del juez, para evitar diciendo una cantidad primero, luego otra cantidad. Abogado, usted en la entrevista anterior que le realizamos aquí hace algunas horas, comentó que habían pasado algunas cosas. Sí, correcto. ¿Nos puede decir qué fue lo que sucedió? En concreto, nada más vamos a referirnos ya a lo que nos concierne, ya no les puedo referir de lo que ya platicamos, de lo que ya está en medios, ya vamos a dejar nada más el proceso como debe haber sido desde un principio, para efecto de que Dani esté tranquila y el señor Héctor Parra estén tranquilos. ¿Cuánto tiempo tienen para solicitar el juicio de amparo? El juicio de amparo, vamos a esperar primero, Germán, que esté firme la nueva resolución, después de la audiencia de lectura y explicación del 4 de abril, y ya a partir de ahí trabajamos con ustedes la información correcta del equipo, para saber si vamos por apelación o por juicio de amparo. ¿Cuántos días tienen para hacer ese recuerdo? ¿Cuántos días tienen para hacer ese recuerdo? En la apelación recuerden que son 15 días. ¿Son 15 días? ¿Para cubrir la multa y la reparación del daño? Eso lo están viendo, recuerden que ahorita Dani tiene un evento este fin de semana, el día de mañana nos vemos allá con ella, entonces les agradezco su atención, su interés, vamos a facilitar, facilitar. ¿Por qué sería abogada? Porque es una nueva resolución, entonces se incrementa la penalidad, tenemos todavía la posibilidad del recurso, esa instancia, pero vamos a verificar opciones. ¿Cuántos días son para que llegue a...? 15 días. Para que quede claro, para que nos quede claro a nosotros y también al público que maneja los términos legales, no está nada dicho, ¿todavía se puede modificar esta sentencia? Recuerden que hasta que haya una última resolución de la última instancia, todavía faltan varias, entonces acuérdense, ustedes lo han vivido con el señor Héctor, esto ha variado, una ocasión fue un número de años, ahorita cambia el número de años, pero no está todo dicho. ¿Son tres instancias, verdad? Hasta ahorita va, si contamos el juicio de amparo más el recurso de revisión serían cuatro, pero ya son ante un tribunal colegiado. También hay una última opción que es la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que ya esperamos no llegar a ella, pero si es necesario se va a tener que agotar con la finalidad de que el señor Héctor demuestre su inocencia hasta el final del momento. ¿Tiempo de qué, perdón? Para todo ese proceso. No, les puedo comentar, ustedes ya lo vivieron con nosotros, el proceso duró al menos un año, la apelación ya nos la habían asignado, luego cambió de sala, entonces vamos a esperar. ¿Han durado tres años? Exacto, exacto. Gracias por esperarnos. Buenas noches. Gracias.